Se cansó de esperar, acostada en la cama Yo llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada De frotarse la piel, pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que cena en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la vence, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De frotarse la piel, pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que cena en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la vence, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama Porque ella necesita que duerma en su cama Que cena en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que duerma en su cama Porque ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la vence, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama